El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la iglesia celebra el miércoles de cenizas. La imposición de las cenizas tiene lugar en la misa al término de la homilía, y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz, con ellas, mientras el ministro dice las palabras bíblicas. Acuérdate que eres polvo, y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el Evangelio. Luego quien las recibe debe retirarse en silencio, meditando la frase o invitación que le acaban de hacer. Cuando no hay sacerdotes, la imposición de las cenizas se puede realizar sin misa, de forma extraordinaria. Sin embargo, es recomendable que el acto preceda con una liturgia de la palabra. Es importante recordar que la bendición de las cenizas, como todo sacramental, sólo puede realizarla un sacerdote o un diácono. ¿Puede recibir este sacramento cualquier persona, inclusive no católica? Como especifica el catecismo, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo, como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la iglesia, éstos preparan a recibirla y se disponen a cooperar con ella. El miércoles de ceniza no es un día de precepto y, por tanto, la imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, ese día concurre una gran cantidad de personas a la Santa Misa, algo que siempre es recomendable. ¿Existe un tiempo exacto para llevar las cenizas en la frente? Cuanto uno desee. No existe un tiempo determinado. El miércoles de ceniza se obliga el ayuno y la abstinencia, como en el Viernes Santo para los mayores de 18 años y menores de 60. Fuera de esos límites, es opcional. Ese día los fieles pueden tener una comida fuerte una sola vez al día. La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años. Los demás viernes del año también, aunque, según la necesidad, puede sustituirse por otro tipo de mortificación u ofrecimiento como el rezo del Santo Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!